Me di cuenta que presumes por ahí Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas tonta y no hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Estás lejos de alcanzar ese lugar Que no ha de ser para ti, no lo mereces Y en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la avenida de mis amores Ella es buena, a mí me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que es cierto Me di cuenta que presumes por ahí Que mi amor lo tienes bien asegurado Que mis besos nada más son para ti Que hace tiempo de ti estoy enamorado Que sin tu cariño no puedo vivir Me di cuenta que es lo que andas platicando No seas tonta y no hables solo por hablar Que no vas a conseguir lo que pretendes Estás lejos de alcanzar ese lugar Que no ha de ser para ti, no lo mereces Ni en mil años vas a poder igualar Lo que tiene la avenida de mis amores Ella es buena, a mí me sabe comprender Tú jamás entenderás mis sentimientos Tú tan solo vas a hacerme padecer Ella me consolará en mi peor momento No te ofendas si te digo la verdad Solo te estoy aclarando lo que es cierto Música 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 Gracias por ver el video.